A ella te pusieron la cabeza grande Te la llenaron de pura mentira Y eso lo hacen para separarme De la mujer que más quiero en la vida Hoy se me antoja de poner una malla Para adornarme con un corazón Para que pase y logre mirarla Que he dibujado en nombre de los dos Con este amor no van a poder Que yo me suene y relámpague Que diga lo que le sea la gana Que yo la amo y ella me ama Con este amor no van a poder Que yo me suene y relámpague Ay que suena Dejarlo sufrir y llorar Dejarlo llorar sin ti Para hacerme feliz y entonces Me va a inventar Con este amor no van a poder Que yo me suene y relámpague Con este amor no van a poder Que yo me suene y relámpague Que yo me suene y relámpague ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dotora piedaca Pedar! ¡Vamos, Marciano! ¡Oye, Carolina Noriega! ¡Y gente de calamar! ¡Guapa! ¡Y gente de calamar! ¡Vamos, Marciano! 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 Gracias.